Música Bien aplicado, llegaba el colegio 1960, hace el largo tiempo Formados frente a una cruz y a ciertos retratos Entre bostezo y bostezo, los besos y los besados Despertamos en pupiles de dos en dos A un recuerdo estrecho migote de Don Ramón Y la estufa de carbón frente al profesor La dichosa estufa que no calienta ni a Dios Suena el timbre, al fin Bocadillo, recreo, evasión Una tortura más antes del juego La leche en polvo y el queso americano Sabes tú, el gordo después Te cambio los cromos, te juego al tacón Sabes tú, la digo yo Aburremos el tiempo, que ya no meten dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!